El presidente Iván Duque visitó esta madrugada Cali para coordinar la seguridad en la zona tras los enfrentamientos que dejaron las protestas de este fin de semana. Hoy Duque se reunió con quienes organizan las manifestaciones. Orián Brito tiene lo último de la crisis en ese país aquí con nosotros en el estudio. Buenas noches, Orián. Orián, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Sigue allí la crisis en Colombia. El presidente Iván Duque se reunió esta tarde con el Comité Nacional de Paro. Tras cinco horas de discusión no se llegó a ningún acuerdo. Por ello el comité anunció la convocatoria para otra movilización de calle, esta vez para el 12 de mayo. Los indígenas están atacando a la gente que está sanqueando. La tensión se mantiene en Colombia tras 12 días de manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque. Este fin de semana Cali fue el epicentro de las protestas que terminaron con un enfrentamiento entre indígenas, policías y civiles que denuncian que los indígenas arremetieron contra ellos. Indígenas de la Minga en marcha supuestamente pacíficas, entrándose a los conjuntos en el sur de Cali. Eso es lo que mal llaman ellos marchas pacíficas. Esta tarde nuevas manifestaciones se registraron en gran parte de la ciudad de Cali. Esta situación llevó el presidente Iván Duque a ordenar la militarización de Cali. Y esta madrugada visitó de forma sorpresiva la ciudad. Desde allí le envió un mensaje a los jóvenes. Sabemos sus necesidades, sus reclamaciones, sus propuestas. Horas más tarde el presidente se reunió con el Comité del Paro a puertas cerradas. Una reunión que duró unas cinco horas pero no llegó a ningún acuerdo. Por ello el comité convocó una nueva protesta para el 12 de mayo. Creemos que no hay que garantía y que ese problema hay que resolverse. Si no se resuelve sería muy difícil poder continuar con una negociación así. Esta mañana... El presidente Iván Duque condenó más temprano que la manifestación contemple el bloqueo de calles, lo que a su juicio profundiza la crisis en el país. El mensaje es que los bloqueos están afectando a la sociedad colombiana totalmente. Están afectando a que muchas personas reciban sus alimentos, sus vacunas, el oxígeno e inclusive está afectando el empleo. No solamente porque no se puede ejercer el derecho al trabajo, sino también porque muchas personas que apenas han empezado a reactivarse por estos bloqueos están perdiendo más de lo que inclusive perdieron en los primeros meses de pandemia. Por otra parte, el estudiante Lucas Villa, quien recibió ocho disparos en una manifestación en Pereira, fue informado hoy por parte de sus médicos que tiene muerte cerebral tras este hecho. Sus familiares esperaban un milagro, pero la situación es bastante crítica. Vamos a seguir pendientes de la situación en Colombia. Ahora Yelenis Reina tiene más información, esta vez sobre Venezuela.